El secretario de Infraestructura, Antonio Galifayad, exhortó a la ciudadanía a cuidar las obras que se realizan en la entidad poblana. Citó la conclusión del colector pluvial del Arroyo Rabanillo, así como de la restauración de los fuertes de Loreto y Guadalupe. Concientizar a los poblanos para no grafitear toda esta zona nueva también de los fuertes, no ocupar estas nuevas obras para el vandalismo. Es patrimonio de cada uno de nosotros. Nosotros somos los dueños de Puebla, señores. Entonces, denunciemos a alguna de estas personas. De igual manera, si nosotros tiramos las bolsas de basura, como se hacían anteriormente en este colector, lo único que logramos son taponamientos. Inclusive, al momento de hacer la obra, retiramos alrededor de 342 llantas y unos 20 o 30 colchones. Para Teleformo La Puebla informó Diana López Díaz.